Tips para productores parte 26 Así es como puedes alinear tus kicks con un solo comando Para hacer tus beats muchísimo más rápido El otro día en directo hice este beat de aquí Así que para copiar el editable en el kick y alinearlo Con solo un comando tenemos que seleccionar nuestro editable Lógicamente pegarlo en el kick Y aquí dentro haremos alt-k Se nos abrirá esto de aquí y es posible que os aparezca como Predeterminado en vez de una sola nota Una escala completa que es lo que me pasó a mi una vez Como veis así puedo subir y bajar todo pero estamos subiendo y bajando toda la melodía Así que para alinearlo vamos a dar control y click Solo en la nota que queremos alinearlo En mi caso el C5 Le damos a aceptar y como veis así de fácil tendríamos todo alineado Ahora eliminamos por ejemplo partes que no queríamos que suenen con el kick Y para finalizar le damos control L si queremos Antes de acabar el vídeo debes saber que hago directo todos los días en Twitch Reaccionando a beats, jugando a juegos o produciendo música Tienes el link en la vídeo así que si quieres me puedes seguir Pues nada esto ha sido todo por hoy Recuerda que en mi vídeo tienes mi Instagram, mi Spotify Y que además puedes descargarte todos mis proyectos de Félestudio completamente gratuitos Y nada nos vemos mañana con un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!